Hola chicos, quiero aprovechar esta cápsula para saludar a los papás que nos hacen el favor de acompañarnos y sobre todo a mis chicos que extrañamos mucho aquí en el Colegio Londres. Saludos a Abril, a Itzel, a Carla, a Fer, a Eduardo, a Leo. Espero que estén viendo con mucha atención las cápsulas y estén tomando apuntes porque eso también se les va a tomar en cuenta, ¿ok? El tema que nos atañe ahorita son las sucesiones numéricas. Si ustedes recuerdan, eso lo hemos estado viendo desde primero, segundo, tercero, cuarto y ahorita en quinto grado. Recordamos que una sucesión son aquellos números que están ordenados de una misma manera, no al azar, sino que llevan un patrón. A esos números se les llama términos. Una sucesión numérica puede incluir desde tres términos hasta infinito número de términos, ¿ok? La característica que tiene es que lleva una regularidad. Puede ser en forma ascendente, hay que recordar estas palabras que luego nos cuestan trabajo. Ascendente o descendente. Ascendente quiere decir que va aumentando. Puede ser a lo mejor uno, tres, cinco, siete, nueve, etc. Y en el descendente va disminuyendo. A lo mejor empiezo del 100, 90, 80, 70, 60, etc. ¿Ok? Hay que tener presentes estos dos términos. Para que una sucesión se establezca puede ocupar cuatro operaciones, que puede ser la suma, la resta, la multiplicación o la división. Vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. Que puede ser a lo mejor mi sucesión me está pidiendo que a cada término le sume dos. Uno muy sencillo, para que no nos cueste trabajo. Y voy a empezar el primer término que me ofrece es un 8. Si yo le tengo que ir sumando dos, sería 10, 12, 14, 16, 18, 20. Y recuerda que cuando le colocamos los tres puntitos, quiere decir que esa sucesión se puede extender infinitamente. Que le faltan cualquier número de términos. Si ahora mi sucesión me dice, le vamos a quitar 15. Y a lo mejor mi numeración empieza en 60. Si le quito 15, me quedan 45. Si le quito 15, me quedan 30. Si le quito 15, me quedan 15. Y le vuelvo a quitar, me queda 0. Ahí ya le pongo punto porque ya no puedo disminuir a menos que sean números negativos. Pero esos aún no los vemos en quinto grado. Entonces, ahí solamente llegaríamos hasta el 0 y hasta ahí. Vamos ahora a resolver un ejercicio que ya tengo aquí preparado. La sucesión me está pidiendo. Aquí los elementos me están dando los términos de la sucesión. Me está preguntando en el segundo cuadro. ¿Se suma o se resta? Recuerda que no son las únicas dos operaciones que puedo emplear. También puedo tener multiplicación o división. Y ya que voy a decidir si sumo o resto, me pregunta cuánto. ¿Cuánto voy a sumar o cuánto voy a restar? La primera sucesión dice así. 33, 39, 45 y 51. ¿Recuerdas cuál es el proceso para determinar primero cuál es la diferencia entre los términos? ¿Qué podría yo hacer para saber cuánto hay de diferencia entre 33? Al 39, o del 39 al 45, o del 45 al 51. ¿Qué procedimiento podría yo hacer? Ok, vamos a ver. Sería una, 3 está. 39 menos 33 me va a dar 6. 45, que sería el tercer término de mi sucesión, menos 39, que es el anterior, me va a dar 6. Y lo mismo, de 45 a 51 la diferencia es de 6. Observo que de 33, 39, 45 y 51 va aumentando o va disminuyendo. Bien, va aumentando. Por lo tanto, mi operación que necesito es una suma. ¿Cuánto es lo que le voy a sumar? 6 del 51, que fue el último término que me ofreció la sucesión, le sumo 6. Y ya si me pidiera cuál es el siguiente término, pues 51 más 6 me va a dar 57. En la siguiente sucesión tengo ahora 68, 59, 50 y 41. Ahora fíjate que empezó en 68 y terminó en 41. ¿Qué es lo que está pasando ahora? ¿Está aumentando o está disminuyendo? Efectivamente, está disminuyendo. Por lo tanto, identifico desde un inicio que mi operación va a ser una resta. Y para determinar cuánto es lo que voy a restar, nuevamente tomo dos términos y los resto entre sí. 68, que es el primero, menos 59, que es el segundo. Recordamos, 8 menos 9, no se puede. Le agrego un 1 y se convierte en 18. Este 6 como prestó 1, se quedó en 5. 18 menos 9, 9. 5 menos 5, 0. Quiere decir que la diferencia entre los términos de mi sucesión es menos 9. ¿Por qué menos? Porque me está indicando una resta. Ahora lo vamos a poner un poquitito más complejo. Bien, tenemos ahora una sucesión de fracciones. Un octavo, un cuarto, tres octavos y un medio. ¿Cuál es la complejidad? Que no todos son del mismo denominador. Aquí recuerda que lo que tenemos que hacer es unificar. Unificar los términos. En este caso, tengo dos veces octavos. Por lo tanto, me conviene pasar el cuarto y el medio al mismo denominador que serían los octavos. 4, para que me dé 8, lo tengo que multiplicar por 2. Lo mismo hago con el numerador 1 por 2, 2. 2, ¿por cuánto me da 8? 2 por 4, 8. El numerador lo multiplico igual 1 por 4, 4. Quiere decir que mi sucesión está así. Un octavo, dos octavos, tres octavos y un medio que equivale a cuatro octavos. Yo observo que empecé de un octavo a cuatro octavos, por lo tanto, mi sucesión va aumentando. Mi operación va a ser una suma. ¿Y cuánto es lo que yo le voy aumentando? Un octavo, dos octavos, tres octavos, cuatro octavos. Le voy aumentando o sumando un octavo. ¿Ok? Ya lo vimos entonces con números naturales y lo vimos con fracciones. El mismo procedimiento lo puedes hacer con punto decimal. Simplemente selecciona dos términos que estén consecutivos en tu misma sucesión numérica. Tréstalos entre sí para que descubras la diferencia y puedas complementar el ejercicio. ¿Ok? Entonces, esperemos que esta información te haya sido de utilidad. Yo te recomiendo que practiques en casa, que a lo mejor mamita o papá te dicten algunos ejercicios y los puedas realizar. Y trata de hacerlo sin calculadora para que ejercitemos también el cálculo mental, que a lo mejor ya ven que aquí lo podríamos checar diariamente, pero pues en casita es un poco más complejo. ¿Ok? Bueno, mucha suerte, éxito.